Después de estar toda la semana cerrando plano, el IBEX se ha venido abajo este viernes y ha terminado el cómputo semanal con una caída del 2%. El miedo ha vuelto a los inversores ante el aumento de casos del COVID que se están viendo en los países de todo el mundo. Todos los días cada país notifica nuevos datos récord. Y la sobra de nuevos cierres está más cerca que nunca. También se están viendo caídas al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street se dejan cerca del 1% a pesar de que Biden presentó ayer un nuevo plan de estímulos. Siguiendo la axioma tradicional de la bolsa, los inversores compraron con el rumor y están vendiendo con la noticia. Allí todas las miradas están puestas en los principales bancos. Han pasado por confesionarios este viernes y a pesar de que en las cuentas hay de todo, les están castigando con fuertes retrocesos.